Música 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 Quiero en mi cama y no bailes de mi intención Me quedo aguanto las ganas, por eso he venido a decirlo Y ahorita quiero en mi cama y no hay peligro a traer a mi pelo Me quedo aguanto las ganas, voy a amar y no hay vestido a mi mujer Y ahorita quiero en mi cama y no hay peligro a traer a mi pelo Y ahorita quiero en mi cama, y me quedo aguanto antes de hablarlo Yo creo que en mi cama gracias a todos por la cruz duro Y ahorita quiero aguanto las ganas, voy a amar y salen Se puede llegar a una mulata como tú Con experiencia de patina y grita Y grita de morir con la luz Se trata de un reto Si es tan triste, no pierdes No se me enganza en la pinta Yo me voy a dar con cinta Seré primero tu rita Se trata de un reto Bailamos, empieza bailamos Hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Hasta aquí, que vamos a ir con tu Bailamos, empieza bailamos No me importa Me gusta venir a la caberita y la pintura No me importa No hay niña en la que quiero Que la pintura ¡Vamos! La compañía Cusciero ha desarrollado el taller integral de asomacia aérea Cuando se presenta no solo la asomacia aérea, sino que también se incorpora el trabajo sensorial, de conciencia corporal y ambiental y también social en un entorno no competitivo, usando el comentario de la unidad grupal, ayudando a costar el crecimiento de derechos humanos como sensora pausa. La compañía Cusciero es una compañía de asomacia aérea y circo, nos dedicamos a talleres, nos dedicamos al performance, a los shows y ahora estamos también haciendo una sección de creación de aparatos de estructura de asomacia aérea, de trapecio, tetas y también juguetes de circo. En su área educativa, es la que nosotros llamamos, no hay una necesidad más allá de enseñar solamente una técnica, sino que vimos que tenemos una herramienta con la cual debemos integrar los aspectos de la vida que son necesarios hoy en día, como la conciencia, tanto corporal, ecológica. O sea, trabajamos el cuerpo desde la respiración, la conciencia de cada parte del cuerpo, a veces hacemos una pequeña visualización y nos vamos deteniendo para que ellos se hagan conscientes, cómo trabajan los músculos y todos los sistemas que tiene el cuerpo para que se pueda mover o para que pueda hacer simplemente prepararse arriba. O sea, trabajamos el aspecto de la unidad, hacemos dinámicas en las cuales los estudiantes tengan que trabajar en equipo y escuchar y esperar a los dos. La capacidad de ello también es bien terapia, sino que no solamente es un arte, sino que también puede aprovechar toda la otra parte que ellos tienen, con relación, por ejemplo, a la atracción al final. Por ejemplo, vamos a estar invertido, tienes la porción completamente estirada y se te ayuda a dormir. No solamente estamos dando arte, sino que te ayuda también a estar bien físicamente. Trabaja el sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, al estar en diferentes posiciones. El cuerpo tiene que pensar de forma autónoma, eso es una idea que en realidad se piensa con la razón. Tiene que ver mucho, ayuda mucho al desarrollo motor. Sabemos de niños con autismo que les ayuda mucho, mucho, mucho. De hecho, tenemos algunos estudiantes que tienen autismo, que les ayuda mucho, mucho a sentirse bien, lo que es estar en movimiento. Este movimiento, solamente en el centro, ayuda a bajar el ritmo cardíaco, a relajarse, a reutilizarse. Nosotros integramos adicional al arte que hacemos, agarramos otras herramientas y las metemos dentro del trabajo para que sea algo más integral. Aplicamos a la probacia aérea lo que es yoga y somos maestros de la probacia de yoga aérea. Entonces, en yoga aérea se trabaja en un columpio donde está suspendido, como toda la práctica de yoga de piso, por el aire. Entonces, Ciudad Aérea es un proyecto que se desarrolló con su sierra y con la Fundación CERNOS. Se desarrolló con la intención de acercar a los niños al lento aire y hacer conciencia a los niños de lo que es el aire, pero a través de la probacia aérea. Entonces, con José, que era el diseñador industrial, desarrollamos una estructura que es piramidal, bien grande, y ahí colgábamos a 10 minutos a la vez en el aire con el mes. Entonces, en la meditación viada, nos llevábamos a todos los instintos, con los ojos cerrados, y les llevábamos a la armaterapia, les pasábamos mal, les llevábamos unos algodones que simulaban estar en las nubes, entonces eso también fue a ver a todos. Y a robar con los sentidos, a través del aire, contando un poco de una historia y de una experiencia aérea. Yo creo que mi tarea con Anaís ahora mismo, con lo que es la probacia aérea y lo que es nuestra compañía, es poder llevar ese otro mensaje. No solamente soy súper aprobata y tengo todos estos talentos, pero también podemos aprovechar eso para entregar un poco más. Y en especial a los niños. Los niños aprovechan un montón, los trabajadores, les estudian un montón. Lo hacemos porque creemos que las generaciones que vienen tienen que hacer algo más de lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que transmitirle lo mejor de nosotros.